Algo para que la serie caja, se utiliza la vida ruina, y va de abrigo carnal, suena Este día siempre es lo mismo con las amistades y con los amigos Se habla que algunos son falsos, de la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada es escrito, las cosas rapidito han de ir cambiando Y entre más billetes pierdan los falsos amigos, se van alejando Evito insumir las penas y menos apenas evito los problemas No espero nada de nadie porque siempre salgo usando dilemas Mejor le doy pa' delante y con unas tecates, mi mente se dispersa Odio las humillaciones, también las traiciones y las corrientadas Odio que ya no te aguanté, aguanté los destrezos y tantas mamadas Odio a los ricos arrogantes, ya no hay quien me espante, ya cosas pasadas Tengo mente maliciosa para hacer las cosas, que todo salga bien Yo digo que con los golpes que tanto me han alzado, pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema, el rico es el tema y siempre lo ha de ser Aunque es triste andarse un beso, el tijol y el queso son la mejor comida Con leche recién orreñada de una buena vaca y tortillas de harina Como recuerdo el consejo de mi propio viejo, nunca se me olvida Ya se porten todo eso, ya les dije un rezo de la vida ruina